hoy domingo 24 dentro de la tercera feria del cómic videojuego los arcores estamos encantados en el otro a colorín dibujante de dos hermanas tenemos a pepe por la editorial de carmola en viñetas que está con nosotros todos los fines de semana tanto con nosotros y nada preguntaros qué os está pareciendo cómo veis la tercera feria del cómic qué impresión es la primera vez que vengo a la vez me invitaron y yo voy a repetir todos los años está muy bien es muy bien ambiente se trata muy bien y además te dan de comer y todo y la paella está muy buena y yo la verdad que he disfrutado no he parado de hacer caricatura bueno también estamos con pepe de carmola en viñetas amigo que colabora con nosotros desde el primer de primera feria del cómic hasta con nosotros acompañándonos y nada como está bien pues muy bien en comparación con otros años este espacio es mucho mayor se ve que hay más actividades hay movimientos una buena afluencia de público y encantado de estar aquí con vosotros como todos los años y esperando repetir muchos años más claro bueno colorín para nuestros espectadores de caramotube bueno tu nombre es real no manuel colorado a cal y de ahí viene colorín colorín colorado tú sabes que chico me decían colorín y total que me quedé con colorín y firmo con colorín esto esto eres dibujante no es como tu hobby esta afición hombre mi afición yo soy albañil mi tiempo libre pues ahora como tú sabes los albañil ahora tenemos más tiempo libre pues ahora me he liado de lleno y también me dedico también a caricaturas yo vendo dos o tres productos hago fanzine como colaboro con otra revista más que vemos veintinueve autores el fansipote que suena que está bien y el colorín que es un fanzine mío y aparte pues hago caricaturas entonces pues me llevo un dinerito también a ver extra que no viene mal muchas gracias hombre y esperemos que repita con nosotros con la febrera del comien en muchas más ediciones hombre si hacéis la paella a ver así de buena el año que viene estoy aquí esto está fío estamos con pepe de nuevo que armó las viñetas y para que nos explique un poquito pues su trabajo dentro de la editorial de que armó las viñetas que que lleva muy poquito tiempo como existiendo como tal y en fin los productos y un poquito de su profesión pues nada como como ha dicho césar carbonas viñetas es una editorial que nació el pasado mes de enero que lleva muy poco tiempo sin embargo pues ya tenemos varios cómics en la calle empezamos con una línea más juvenil donde entró mi cómic que es el que tengo aquí el sol de trunza que lo hemos publicado con ellos con dibujando con dibujos de manuel díaz y con otros tres tv que están ahí que los podréis ver que son ucronía 1934 la orden oscura y también piel de toro bueno que no es propiamente de carbono en viñetas pero la segunda parte sí que sale en crowdfunding y ahora hemos sacado una línea también infantil con tv como gustavo y sus leyendas que va de gustavo adolfo becker viviendo sus propias leyendas de niños y luego superhéroes de recreo que es también muy divertido de unos niños que juegan a ser superhéroes en el recreo está está realmente bien y bueno pues lo único es que la editorial da oportunidad a la gente que está empezando de sacar sus tv y son de calidad bien editados con un entretenimiento garantizado y con una gran variedad de tipos de historia y de autores así que estamos muy contentos de estar aquí presentando todos estos tvs hombre decir también que el producto andaluz producto sevillano es un mayor en su mayoría no es muy importante creo que hay que concretarlo y aunque hay que trabajar contra españa pero aparte es una editorial que trabaja con autores españoles que están empezando la mayoría de aquí andaluces el 80% hay algunos que ya se sale de fuera pero lo más importante que como es un editorial de una asociación juvenil es un editorial sin ánimo de lucro que todo lo que pretende es dar a conocer a estos autores promocionarlo y permitirle tener un trabajo profesional en la calle sin si las trabajas que ahora mismo hay en el mercado y darle esa oportunidad con lo cual también una iniciativa que hay que apoyar para para bueno pues que puedan tener obras en la calle todos estos autores que están empezando y Gracias por ver el video.